Los vendavales que se registraron en las últimas semanas en Risaralda se debe a la tormenta tropical Harvey que hizo su paso por el país, afectando algunas regiones, incluida la región andina. Esta tormenta dejó algunos estragos, sobre todo en el municipio de Huática, donde quedaron varias personas damnificadas. Lo primero es contarles que las tormentas eléctricas que se presentaron la semana pasada tenían relación con la tormenta tropical Harvey. Fue una alerta que nos dio la Unidad Nacional de Decisión del Riesgo, donde nos manifestaba que algunos departamentos de la región andina y otros departamentos del país se iban a ver de cierta forma influenciados por los efectos de la tormenta. Consecuencia de esto fueron las fuertes tormentas eléctricas que se presentaron, que ocasionaron de alguna manera algunas emergencias, lo que fue en el área metropolitana, ocasionaron vendavales, ocasionaron algunas inundaciones, mucha caída de árboles que se presentaron. Y adicional a estos municipios, Huática también presentó una fuerte tormenta eléctrica y vendaval que dejó algunas familias damnificadas. De igual forma, aunque esta tormenta ya pasó y el clima ha seguido su curso normal, se espera que para la segunda semana de septiembre comiencen nuevamente las lluvias, las cuales irán hasta diciembre, pero los meses más críticos serán octubre y noviembre. Bueno, ahora ya estamos en condiciones normales de temporada seca, ya la vamos a finalizar, vamos para el mes de septiembre, más o menos la segunda semana de septiembre, ya el IAM empieza a hablar de un proceso de transición, una etapa de transición a la temporada de lluvias que arrancaría a partir de la segunda semana de septiembre y la cual iría hasta la primera semana de diciembre. Meses fuertes de lluvias, octubre y noviembre, pero no han manifestado por parte del IAM que nos vamos a enfrentar a ningún evento de variabilidad climática como un fenómeno de la niña, es la temporada de lluvias normal que se presenta en el departamento. De igual forma, Diana Carolina Ramírez, director de gestión del riesgo en Risaralda, dio algunas indicaciones para esta temporada de lluvias y así evitar algunas tragedias. Sí, tenemos que tener muy en cuenta que el departamento de Risaralda se afecta si es temporada de menos lluvias por incendio y desabastecimiento, si es temporada de lluvias vamos a tener vendavales, inundaciones y deslizamientos. Para esta temporada de lluvias se esperan afectaciones en algunos municipios, dado que la topografía del departamento es muy abrupta, entonces es muy vulnerable a la ocurrencia de deslizamientos. Tenemos que estar muy atentos con todos los consuelos municipales de gestión del riesgo. Ahorita, antes de que inicie la temporada de lluvia, se recomienda a las empresas de servicios públicos empezar a hacer toda la limpieza de registros para evitar inundaciones en zona urbana de los municipios, empezar a tomar todas las medidas preventivas en los sitios que ya tenemos identificados como sitios críticos.